Música Me ha encantado estar en este festival, es la primera vez que se estrena la película en Estados Unidos. Siento que es un festival en donde hay una gran comunidad. Estoy muy feliz, ha sido un pase con estudiantes, Q&A, preguntas muy interesantes. Música Tengo el agrado de colaborar con el festival a través de un humilde ofrecimiento, un desayuno, para poderlos acoger aquí en nuestra misión y felicitarlos por el trabajo que hacen porque son unos embajadores excelentes de nuestra cultura en esta zona del mundo. Música Me parece perfecto que siga teniendo mucha vida este evento, que no es la primera vez que estoy y este me parece por supuesto uno de los tantos que nos da la posibilidad de intercambiar entre los realizadores latinoamericanos. Y bueno, he pasado unos días maravillosos acá en el Havana Film Festival en Nueva York. Veo que la competencia es muy interesante y día a día vamos conociéndonos entre los directores y la gente que está acá y creo que el intercambio cultural es bastante bueno. Música Estoy feliz de la posibilidad de haber compartido con el público aquí en la ciudad de Nueva York, pero sobre todo el haber vivido el festival por dentro, el conocer al equipo de realización que hace posible este festival. Música 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 Música